El baño Y piden aplausos Otro aplausos Por ella Le trabajamos y le aplausos Por que le guste más Se prepara él para continuar El espectáculo Que está puedeciéndose en la oficina A su lugar de mostrar Toda su fuerza y habilidad Ve, ahí empieza Está caminando Cuatroisas de la oficina Lo hace muy bien Y le pasa El amazing Ahí está Laöncheng Me conciencia Para ella Bueno, con los aplausos, recibe su premio, que es cada uno de ustedes por la región, que es tierra, le gusta más el ceviche, pero no hubo tiempo para preparárselo, se prepara a Tito para ver la torre, para la gente que está muy estrella, bastante apagada, y va a continuar mojando a la muchacha de la zona, que está en el frente, hasta que en el frente dice, que no continúa y no se va a descender, a sobreescuchen el ruido del público, no le convence, dice que no le convence, va a seguir haciéndolo, si ustedes quieren que las muchachas de MFN se encuentren en la neumonía, no te hagan volar, igual no nos somos responsables de ese tema, Tito para ver, que va a seguir haciéndolo, aquí se detiene, vuela su banquillo, y me informan, que ellos están preparados para cantarles una canción, a ellos les encanta cantar, ellos participaron en la voz México, la academia, X-Factor y demás, están preparados para cantarles, salvinando garganta, recibiendo el concepto de la coach Aregni, ahí está, y se preparan y cantan, más o menos, como cantan, ¿Vos lo han entendido? No, no me acuerdo de que... ¡Vos lo han entendido! Nadie, no entendieron porque fue una canción en inglés, fue la de Jingle Bells, ¿verdad? Sí, exactamente, ya continúan con el espíritu marideño y los atrasos juntos para sí, que se esperaron aprender inglés para cantar a todos ustedes. Vamos a continuar el espectáculo. Mientras cuento que ya son nuevos bailes de California, su nombre científico es Calopos, californianos, californianos, vemos como Kiko pasa entre la Sierra de Aérea, continúa pasando, otra vez, nomás nos la vemos, un vasito, ahí está, excelentemente, el buen suanquillo va a recibir el cariño del público. Aplausos de su orgánico, para Kiko, ahí está. También cuento que ellas habitan desde Canadá hasta el Golfo de California. Ellos suelen mirar a estas aguas en tiempos de frío. Vemos que irse preparando, va a saltar, falta, y tope la bola. Ahí la ponemos la acera, lo va a hacer muy bien. Los aplausos más a huevos del mundo, con la presencia del público. Vamos a poner la cosa, pero bueno. Ahí está, se prepara para volver a hacerlo, falta, y lo va a hacer. Lo va a hacer increíble. Y lo vamos a hacer. Lo va a hacer es que es muy buena, me va a hacer la fuerza en él, se dice. Ahí está, vamos a ver más. Vamos a ver si estamos preparados, más o menos. Buen suanquillo y a pedazos. Buen suerte. Para él, bueno suerte, para ella, el saldo de aquí, el chico, está recibiendo su premio, pescado. Comen entre 8 y 14 kilos de pescado al día, más o menos lo que me tomo yo en la cena. Me está lista ahí, claro, pero ahora que les pesamos. Unos cuantos chicos, todo eso, no es por los videos que aprenden, van a mirar aquí al cuadro de Mazatlán. Me piden los aplausos, me piden, me piden, me piden más aplausos, vamos a ver. Le encantan los aplausos, le empalagan los aplausos así. Vemos que Eli está remojándose aquí en la piscina, lleva con agua salada que se extrae desde las calles aquí de Mazatlán, la traemos a cubetazos todas las mañanas, es por eso nuestro físico privilegiado, lo pueden notar. Pero bueno, estamos esperando que Eli salga de la piscina para continuar con el espectáculo. Eso más, ellos todavía están en época de reproducción, así que se imaginarán que no están pensando en dar show, están pensando en otra cosa. Ahí están, véanlos. Es un movimiento ritual, que ahorita no van a ver porque tenemos niños presentes. Está lista ahí para continuar así, ¿qué pasa con Eli? Ya quiere salir, ya quiere salir. Dice que no, que tiene calor, que se está bajando la cruz de las pasadas. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Muy bien, me acabo de enterar que Tito, Tito dice, Tito y Sili dicen que quieren a cinco niños por favor de este lado, que quieran un beso, cinco niños que no sean míos por favor. Y también quieren a cinco caballeros y cinco chicas adultas del público. Chicas guapas del público, vénganse para acá por favor. Si no están guapas, vénganse de todos modos. Sércate por favor.